O sea, tú me estás queriendo decir que hay un sector que sí quiere esa negociación y Dios dado la implosión. Yo lo que creo es que hay uno que juega al policía bueno y otro que juega al policía mal. Eso es lo que yo creo. El chavismo tiene su policía bueno y su policía malo. Eso es lo que yo creo, porque como yo no le creo nada bueno es... HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa. Conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica. Desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. Ah, llegó el viernes, llegó el viernes, Nitu, Nitu Pérez Osuna por allá. Me encantan los viernes y yo tengo que dar el feliz año en tu canal también. Bueno, ya dimos el feliz año a toda la audiencia en tu canal, pero ahora en mi canal. Feliz año, Nitu, querida. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a decirte que con salud, que ya es bastante, ¿no?, en estos tiempos. En estos tiempos donde además me dicen que hay una gripe desatada en Caracas, pero también hay una gripe desatada en Panamá. Sí, 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 sí. Es como que es a nivel mundial. Yo no sé si hay influenza, yo no sé qué es, pero bueno, ya todo el mundo piensa en COVID, pero ya como que no es COVID. O sea, al final de cuentas uno vive en esta historia. Yo llegué, o sea, cuando yo llegué de España, en... Bueno, que a ti en España traigo un gripón. Horrible. ¿Te acuerdas? Y tú me fuiste de Venezuela con gripe, yo me acuerdo. Yo me fui de Venezuela con gripe. Me curé en España después de como dos semanas. Después como a las dos semanas allá, porque yo duré un mes en España. A las dos semanas agarré otra gripe y me devolví con gripe de España para Venezuela. Pasé aquí... Me volviste porque te entró una depresión en la vuelta. Ajá, tú me dijiste, esa es la gripe de la depresión de la vuelta, de que estás volviendo a Venezuela. Bueno, el hecho es que yo volví con un gripón. Se me quitó Nitu y hoy que estamos grabando tengo un malestar. Me paré así. O sea, yo no sé qué me pasa, pero yo creo que... Porque vi a todo el mundo enfermo en estos días. La poca gente que uno... Que le queda en Venezuela los afectos de uno para saludarlo y tal. La mitad están enfermos. Entonces, yo sí estaba diciendo hasta ayer más o menos. Yo decía, coño, qué suerte he tenido porque no me he enfermado. No sé qué. Bueno, aquí estoy. Es lo peor que puedes hacer. Aquí estoy. Ya me estoy sintiendo mal. Sí, vale. Tengo un dolor de cabeza enorme. No sé. Vamos a ver si sobrevivo o no sobrevivo a esto. Pero nada, en fin. Pero no te he comentado que tienes un cuadro precioso atrás. ¿Quién es este trompetista? ¿Tú te acuerdas de...? No, ese es el jazzista Louis Armstrong. ¿Te acuerdas? Claro, porque no me voy a acordar. Pero él era trompetista. Claro, claro. El de A Wonderful War. Exactamente. What a Wonderful War. Me encanta. Bueno, que el mundo no es tan maravilloso como lo pintaba Louis Armstrong, ¿no? Aunque hay cositas bonitas, pero el mundo no es tan maravilloso y Venezuela no es tan maravillosa desafortunadamente como dice Louis Armstrong. Mira, yo quiero arrancar... Ajá, dale. No, no, dime tú, dime tú. No, no, yo te tenía alguna pregunta porque ahora veo que Luis Brito se autoproclamó candidato de 20. No, no, exacto. Lo peor no es que se... Ratti, perdón, Luis Ratti. Luis Brito no, Luis Brito es el de Primera Justicia. Este es Luis Ratti. Luis Ratti se autoproclamó candidato de 20. Claro, que tú te pones a ver, tú dices, bueno, pero ¿de dónde salió? ¿Por qué lo hace? Bueno, y acaso importa lo que yo digo. O sea, Luis Ratti, al final de cuentas, Maduro logró en Venezuela algo que no había hecho Chávez ni tú. Un logro de Maduro es crear una oposición ficticia aunque Chávez de alguna manera con colaboradores de la oposición que existen desde tiempos inmemoriales también tenía algún grado de complicidad en la oposición. Pero el caso de Maduro es peor porque Maduro, o sea, no es que tiene infiltrada la oposición que realmente sí hemos tenido mucho como diría nuestro querido amigo falsario, ¿no? Hemos tenido mucho falsario. Pero Maduro va un paso más allá. ¿Qué hace Maduro? Maduro inventa como quien hace té instantáneo y como quien hace bebida chocolatada. Maduro agarra un litro de agua y un sobre de esto, de té de limón y arma un litro de té de limón de la nada en dos minutos como son las bebidas instantáneas. Luis Ratti es una bebida instantánea. Por ahí hay muchos más, ¿no? Pero Luis Ratti, por ejemplo, cuando la gente dice no, hay gente que empieza a preguntarse ¿pero será que él estuvo en el partido de María Corina? Ese señor es un aparecido. Ese señor no, ese señor no es que no ha estado en el partido de María Corina. Ese señor no ha estado nunca en política acá, en nada. Ese tipo está puesto allí para que haga un trabajo que es este que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a efectos de la comunidad internacional tú confundes. Entonces llega, por ejemplo, un medio que sigue a Venezuela pero lo sigue de lejos. O sea, no está todos los días metido en este afán. No está como tú y yo ni tú que estamos y que conocemos pues las entrañas de los partidos políticos, que conocemos qué hace Maduro y qué no hace. Sino un medio internacional se le presenta esta información y ¿qué va a decir el medio internacional? Va a decir bueno, este, hay un señor que dice ser de este partido que es el de María Corina y le está disputando la dirección del partido. Es decir, debe haber un problema interno en ese partido cuando es un tipo que ni siquiera está allí. O sea, Ventes jamás ha tenido a Luis Ratti en su plantilla militante, ¿no? Entonces, confundes y en ese mismo sentido puedes confundir también a agentes de decisión internacional. Pero a veces no creo mucho que el periodista se haya confundido. Yo creo que es que se quiere confundir. No, también. Porque cuando tú eres un buen periodista que además no estás en el patio tú y vas a escribir una nota acerca de ese patio en el que tú no estás pero que te mandaron a escribir esa nota. ¿Verdad? Oye, tú investigas más que nadie. Primero porque te puedes pisar una, ¿no? Claro. Y es responsable y como decimos nosotros, Nitu, lo más que tenemos nosotros es la credibilidad. Exactamente. Perdemos la credibilidad y perdemos todo. Lo que más tienes que hacer es llamar a la mayor cantidad de personas posibles para que te echen el cuento de cómo es. Este señor no llamó a nadie. Los que hacen ese tipo de notas no se equivocaron. Es lo que les mandaron hacer. Que crear confusión internacionalmente. Eso es. Olvídate. A ti y a mí no nos pasa eso. Bueno, por lo menos con Venezuela no nos pasa. No, con Venezuela ni con ninguna parte. Si yo voy a escribir una nota y mira que yo, y tú y yo escribimos sobre la región, sobre la región. Oye, pero uno investiga, investiga y lee, llama y averigua, mira fulano y cuéntame. Es que estoy, yo por lo menos lo hago así. Es que estoy leyendo la página tal, tal cosa. Dime qué hay de cierto en eso. Bueno, lo que tú acabas a decir en tu canal lo de Epstein, tú dices, yo no me he leído el dossier, la cosa esa, no me he leído la carpeta. Las mil, las mil páginas. Son mil páginas que es mentira que alguien, ahorita ya las leyó. Lo que tú puedes haber hecho, si tienes el archivo en digital, que lo puede haber hecho mucha gente, es hacer una búsqueda de nombres, a ver si sale mencionado. ¿Qué es lo que han hecho? Con Trump, por ejemplo, hicieron para ver si salía Trump y no está. Y muchos lo han, lo han dicho. Pusimos los nombres y salieron. Pero no sabes, me he visto un par de programas de gente que no es tan famosa que ha dicho, este, yo me he leído tantas páginas. Eso es lo responsable, lo serio, claro. Creo que se ha leído 400. De las 400 páginas que me leí, déjenme decirles lo que yo encontré. Entonces he hablado de lo que consiguió. Este, conseguí esto, que lo declaró fulana en el juicio. Y entonces dijo lo otro, pero no me he conseguido a fulano, no me he conseguido a su tan. ¿Entiendes? O sea, gente más o menos responsable. Pero son dos programas que vi por encima ayer y es gente que también confiesa no haberlo leído todo. Incluso decían el que quiera saber de los 200 nombres, déjenme decirle, los 200 nombres no significan que sean, que estén implicados o que sean socios con Einstein. No, son investigadores que estuvieron alguna vez en la isla para ver. Son trabajadores de la isla, este, son testigos, son gente que aportó información, pero que no tiene nada que ver. Hay de todo en esa lista de los 200. Eso es lo responsable. Ahora, volvamos a Luis Ratti. Fíjate el mecanismo, fíjate el mecanismo. Con Acción Democrática y con Primera Justicia, tú te acordarás o recordarás que usaron a José Brito y a Bernabé Gutiérrez. Tú no puedes decir que José Brito lo fabricaron. José Brito fue diputado en las listas de Primera Justicia, aprobado por don Julio Borges y por Tomás Juanipa. Ah, que se equivocaron y no le vieron el tramojo. Bueno, ese es otro tema. Y José Brito hoy día forma parte del grupo este que han llamado de manera genérica a la CRANE. Bernabé Gutiérrez es adecuado de toda la vida y Bernabé Gutiérrez y era el segundo más importante en la Acción Democrática de Ramos Alup. Era compadre. De hecho, tengo amigos que todavía el día de hoy no se creen que Bernabé y Henry estén así, sino que lo que creen es que uno está jugando el papel de policía bueno y el otro de policía malo. A mí no me extrañaría, pero no tengo las pruebas. A mí no me extrañaría y más en gente tan zamarra como estos dos. Es decir, que son tan vivos y tan astutos que hacen este tipo de cosas. Pero lo que te quiero decir es Brito y Bernabé Gutiérrez venían de los partidos, no los fabricaron. O sea, venían y que ¿cómo hizo Maduro? ¿Cómo hizo el régimen? ¿Se puso en contacto con ellos? Me imagino que hubo una propuesta desde el punto de vista económico que fue bastante generosa políticamente también. No es Maduro. ¿Quién hace eso? Diosdado. Bueno, Diosdado, no sé. Ah, bueno, porque son gente de Diosdado porque son gente de la Asamblea. Ah, bueno, es la gente de la Asamblea. Bueno, le habrán ofrecido una bancada parlamentaria, fíjate tú, que los dos son diputados de la Asamblea Chavista, ahorita tal, no sé qué, y ellos encuadraron. Ahora, fíjate por dónde va esto, que no es menor lo que estamos hablando, lo de Ratti. Ratti no tiene, no es que no tiene nada que ver con la política, porque Ratti nunca ha sido nada, sino que Ratti lo ponen en 20, que nunca ha tenido nada en 20. O sea, que aquí se puede esperar, Nito, y esto es lo importante y por eso es que yo alerto tanto. A veces esto cae en malas interpretaciones. Hay gente que se molesta, Neomar, danos esperanza, Neomar, no, 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 es que los tipos no te están engañando, te están diciendo todo lo que son capaces de hacer y en este caso están inventándose esto donde bueno, sería un tema a resolver, por ejemplo, fíjate, me estoy adelantando. María Corina no tiene, 20 no está registrado en el CNE porque nunca el CNE lo ha dejado registrar, porque los han bloqueado, esa es la verdad. No tiene tarjeta electoral. O sea, María Corina para ser candidata, hoy día, si la habilitan, si se procede con que las condiciones electorales mejoran y todo lo demás, pongamos todo eso, ella no tiene tarjeta, o sea, allí tendría que ser, me imagino, algunos de los partidos estos que tienen tarjetas habilitadas por el régimen en el CNE, el que le ponga la tarjeta o que le habiliten el partido que en 10 años, 20 creo que cumplió 10 años el año pasado, no, no le han permitido habilitar la tarjeta. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? que esto es un camino de espinas y que aquí hay una cantidad de cosas. Es absolutamente clarísima. No, yo sé que tú estás clara, pero se lo digo a la gente porque lamentablemente no es lo que... Esto lo que quieren es quitarle el nombre, no el partido, porque el partido jurídicamente no ha nacido. Exacto. El Consejo Nacional Electoral no lo ha permitido, le dio a... le ha dado partidos a todos y le ha quitado los partidos a uno y se los ha dado a otro, pero nunca le han permitido. Esto es una... Esto es para que la gente vea además lo perseguida que ha sido esta señora siempre, que ni siquiera le han permitido un partido. Ya tiene un movimiento político que se ha permitido. Ella tiene una estructura, una estructura que no está formalmente inscrita en el CNE y que funciona como un partido político. Típico de las dictaduras. Claro, que no te dan el permiso para que tú tengas partido. Yo te doy... Es decir, Acción Democrática se lo quité a uno supuestamente y se lo di a el otro porque me sirve a mí. Primero Justicia supuestamente se lo quité a uno y se lo di a el otro porque me sirve a mí. Y así van. Y así van. Y COPEI también se lo quité a uno y se lo di a otro porque me sirven a mí. Y así sucesivamente. Ahora, ese es un tema. Y Ratti es, como tú dices, un aparecido. Yo en mi vida había visto a este hombre hasta que apareció como a la crampo. Ahora, el otro tema es, por ejemplo, yo me acuerdo que nosotros tuvimos una primaria el 22 de octubre del año pasado. Y yo creo que fue el 25 o el 26 que el gobierno decidió que eso no existió. a través del Tribunal Supremo de Justicia un tipo metió una cosa y en tres días de decidido. Yo creo que fue el propio Ratti, no fue Ratti el que metió una cosa. porque ese es un Tiriti, ese es este recurso que el TSJ es de partido. A los dos días ya está decidido. Resulta que el Tribunal Supremo tiene desde el año pasado viendo a ver si habilita o no habilita a María Polinas. Y así pasarán los días. Es lo que les interesa a Nitu. Porque mientras pasan los días esto es como el que... Ahora mi pregunta es que eso no es lo que te quería decir. ¿Tú crees que la van a habilitar? Pero es que mira, yo tengo, o sea, para mí son dos caminos. Pero en medio de esos dos caminos hay lo que tú acabas de decir que es que pasan los días. Porque cuando pasan los días es como aquel bolero que incluso lo que llegó a cantar Nat King Cole con su muy imperfecto español que decía quizás, 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 perhaps. Y ese bolero era de un tipo que estaba enamorado perdidamente de una mujer y le pedía pues que que le correspondiese. Y ella le decía quizás mañana, quizás pasa... Y así vivía. Y él dice y así pasan los días. Entonces, así está el régimen y así pasan los días. ¿Por qué, Nitu? Porque mientras pasan los días quienes apoyan a María Corina y quienes efectivamente quieren que Maduro salga del poder todavía tienen una esperanza. Y eso es lo que a ellos les interesa. O sea, que la gente genere una esperanza además para calcular e ir viendo hasta dónde pueden dejar correr a María Corina. Además, porque si en algún momento se deciden a espichar el globo que es bueno, no va a haber habilitación, no sé qué, el efecto psicológico, Nitu, que eso va a tener y tenemos que estar preparados para eso. El efecto va a ser gigantesco. O sea, aquí va a haber gente que efectivamente yo no la critico. Ven a María Corina como la última esperanza y si a María Corina no la habilitan, yo no sé si la van a habilitar o no, pero mucha gente dice que sí, que por los acuerdos que eso ya está listo. Bueno, veremos. Pero si esa posibilidad no se cumple, va a haber un baño de agua fría en buena parte de la población. Yo no te voy a decir que 5 millones, 10 millones, pero hay una parte importante, sobre todo la gente que está más ganada la idea de que Maduro pueda salir por elecciones y de que el instrumento que es el único que ellos tienen a la mano es María Corina Machado para esto. Bueno, van a espicharle el globo. Tú me dices que si la van o no la van a habilitar. Para mí eso es un tema en desarrollo y qué es lo que está haciendo el chavismo. Por una parte está haciendo esto del quizás, 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 pero en medio del quizás, quizás, quizás está calculando porque ellos lo que creo que están pensando es si la habilitamos cómo la contenemos para que no gane. O sea, qué trampa le podemos hacer. Y yo creo que en esa fase es donde estamos, el sistema electoral chavista que es truculento, que no es fiable, como lo hemos dicho en tantos programas, está viendo cuál es su capacidad de trampa en este momento. Ellos están en un proceso y eso, el referendo del Esequibo sirvió fundamentalmente para eso, para medir la maquinaria de la trampa, a ver cómo ellos pueden de alguna manera el día de que sería la fulana elección presidencial si María Corina es candidata, remontar millones y millones de votos. O sea, yo creo que eso es lo que está en desarrollo. Hay un proceso de estudio de la maquinaria fraudulenta electoral del chavismo. En ese sentido, esto es una decisión que para mí no está tomada, está en desarrollo y que va a corresponder con ver si ellos pueden o no pueden remontar esa cuesta a través de estos mecanismos y por otro lado si les sale muy barato o no el hecho de inhabilitarla porque todo hay que decirlo. Si la mantienen inhabilitada se trancaría el juego con Estados Unidos. Es la verdad también. Estados Unidos para mí toda la apuesta que tiene en la mesa es que esta señora sea candidata. Ahora, lo va a lograr está por verse. A mí me pareció muy interesante una entrevista que le vi a Felipe González el expresidente del gobierno español que le hizo Claudia Gurizati sobre el tema María Corina y una de las cosas que dijo que yo lo he dicho también es que María Corina está habilitada por el pueblo. Lo demás lo quieren disfrazar de jurídico cuando todos sabemos que ella fue inhabilitada que de paso también fue de manera ilegal por 12 meses y que de repente un señor que era el segundo o el tercero al mando en la Contraloría le respondió creo que al mismo Ratti o al otro no sé cuál de los dos que introdujo algo le respondió que ella estaba inhabilitada por 15 años que es este señor que ahora es secretario del del tribunal del del la cuestión esta electoral del Consejo Nacional Electoral del Consejo Nacional Electoral creo que su apellido es Rodríguez Meneses o Meneses Rodríguez algo así pero la verdad es que todo eso es ilegal lo otro es que cuando a ti te inhabilitan eso aparece en Gaceta y se ha buscado la Gaceta de la inhabilitación de la señora María Corina Machado y no aparece imagínate eso no está en ninguna Gaceta del año 2015 no existe el 2015 cuando la la inhabilitar te lo digo porque he conversado con la gente que precisamente hace ese trabajo acuérdate que yo hice un libro sobre la nacionalidad colombiana de Nicolás Maduro y entre las cosas que buscamos fue la nacionalización de la madre y revisamos que debe aparecer en Gaceta por cierto que debe aparecer en Gaceta y revisamos casi 5.000 Gacetas y nunca no apareció jamás eso por lo tanto este es mucho más fácil buscarla en un año porque además por ley tú tienes hasta 4 meses para publicarlo en Gaceta cosa que la publicas el día siguiente o dos días después pero digamos que legalmente tienes hasta 4 meses pero eso no aparece ahora podría aparecer ah claro como apareció en una Gaceta montada que el señor Alex Saab era un diplomático diplomático que de paso abogados norteamericanos se fueron a la biblioteca en Washington donde están las Gacetas de Venezuela y no aparecía y encontraron la Gaceta original y buscaron esta que ahora estaban mostrando los abogados del señor Saab y vieron que era un montaje habían agregado habían quitado una parte habían puesto eso Dios eso pasó Dios mío esto puede pasar esto puede pasar yo de esta gente creo eso y más si ok entonces todo esto es una gran ilegalidad ahora le creemos a Maduro que va a cumplirle las negociaciones que ya María Corina de Machado incluso dijo que hay eso es lo relevante de la semana que ella admitió que hay una negociación y dijo voy a hacer lo mejor posible para que eso salga bien y para que el pueblo de Venezuela se defienda pero la va a cumplir cuando nunca la ha cumplido mientras eso está pasando supuestamente esas negociaciones que está pasando en Venezuela y es importantísimo todo lo que nos ha contado ahorita de Ratti Bernabé etcétera etcétera que hay un señor que se llama Diosdado Cabello que maneja a Ratti y a la DECO y a otros y que siempre ha implosionado las negociaciones siempre el hombre que ha implosionado las negociaciones se llama Diosdado Cabello ah tú me dirás ese Diosdado dirás tú me estás queriendo decir que hay un sector que si quiere esa negociación y Diosdado la implosión yo lo que creo es que hay uno que juega al policía bueno y otro que juega al policía eso es lo que yo creo el chavismo tiene su policía bueno y su policía malo eso es lo que yo creo porque como yo no le creo nada bueno a ellos bueno y Maduro es tan policía mira Nitu con esto cerramos Maduro es tan policía bueno a esta altura que ya se se viste de demócrata y dice yo no sé si yo voy a ser candidato el año que viene quizás clásico mira no nos extrañe ya este tema llevo dos días comentándolo pero no nos extrañe que este año nos aparezcan con un cuento que van a hacer una elección interna un CDN como hacían los ADECO para ver si es candidato por aclamación lo van a hacer una primaria una primaria interna habría que ver cuáles son los otros candidatos para ver cuál es el menos malo dicen que el otro es Diosdado porque Diosdado ahora que aparece sembrando yuca ah caramba agricultor que yo veo lo de la sembradera yuca y entonces digo pero la gente no entiende el mensaje que está dando es a quien le va a meter la yuca después oye te desconozco yo no sé qué te pasa en este arranque de año yo no esperaba decirte a ti esto pero estás pasada no no lo tomes por el sentido que no es yo lo quise decir en el sentido a quien le va a meter el trancaso la yuca bueno es así entonces mira de verdad hay que abrir los ojos y ver yo por supuesto que quiero que la habiliten yo le deseo lo mejor creo que es lo mejor que le puede pasar ahora yo no creo nada de este régimen y te digo me pareció muy interesante la entrevista de 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 Felipe González porque además él dijo aquí el único que está ganando tiempo es Maduro aquí esto esto no es esto no es esto no es jurídico exacto político entre comillas porque esto no es político ni siquiera esto es delincuencial delincuencial y se rige y se va a decidir de acuerdo a una lógica criminal delincuencial o sea mira nos conviene no nos conviene así va y dijo bueno que el mundo los demócratas del mundo tendrían que estar alerta y estar en otra cosa tú sabes luchando contra estas cosas terribles y lo está diciendo un hombre que es del PSOE y cuyo partido tiene el actual presidente de España que es totalmente enemigo de los intereses de los demócratas venezolanos pero él es un energético por eso es que me me gustó mucho oírlo voy a ver la entrevista no la he visto la de Felipe González fíjate que me vi la de Maduro con Ramonet y no me he visto la de Felipe González oye yo te y yo te porque la de Maduro con Ramonet es una obra de propaganda completa Ramonet le hizo la cama de la propaganda completa yo te felicito porque yo no la aguanté ni dos minutos leí y lo mejor de todo es como Ramonet le casi que es el como decir como el ventríloco porque es el que habla de los logros en vez de Maduro habla de los logros es Ramonet el que dice no usted tiene tres grandes logros dicen que Ramonet todos los años hace lo mismo porque le dan su aguinaldo debe ser le dan su ayaca su pan de jamón y su litro ponche crema gracias a Vinaldito me encantó conversar contigo a mi más yo estaba un poquito bajo de ánimo porque bueno como te digo tengo un malestarcito como yo no sé si es gripe o qué es pero bueno pero tómate tu limonadita ya voy para eso con mi toronjil jengibre comparte jengibre el jengibre tenía se me acabó porque me lo gasté todo en la gripe anterior ahora tengo que reponer el inventario tienes que reponer el inventario chao mi vida un beso ya se va a ver like compártanlo todo eso miren que ya llegó a 60 mil ya llegué a 60 mil ahora vamos por los 70 mil los números están bonitos el canal tiene unos números buenos y tu canal también así que bueno vamos a seguir en esta tarea de que la gente se entere pues de lo que hacemos y que youtube nos posicione en mejor lugar en el algoritmo eso es lo que nos interesa entonces like y compartir y además agradecidísimo con todos porque oye nos siguen están ahí con nosotros claro acuérdense que yo yo en particular ustedes saben a quién le quiero yo sacar la placa todos saben así que ayuden eso está más que claro eso está más que claro está bonito querida un beso todo el mundo